La Hora de Fe es siempre un espacio que nos da la oportunidad de reflexionar Y creo que la palabra hoy es trascender agradeciendo en lo sencillo Trascender agradeciendo en lo sencillo Pensemos un poco cuando estamos alimentándonos Detrás de cada alimento hay un campesino, una producción agrícola Cuando vamos de camino en un vehículo, cuando vamos a una diligencia Que bueno agradecer porque tenemos la mente también en una disposición De encontrar respuestas a muchas cosas de la vida No solamente carencias porque los seres humanos vamos a tener carencias Pero también estamos buscando respuestas Tal vez algunos de ustedes y a mí también como sacerdote me puede pasar Que estamos en esa búsqueda de dar lo mejor de nosotros Pero a veces dar lo mejor no es que uno tenga que sufrir o sacrificarse Sufriendo, dar lo mejor también indica que uno tiene que ser consciente De las responsabilidades, de los actos que tenemos Y hay una palabra importante en el agradecer es la madurez Que bueno cuando a uno lo ayudan a tener también criterio de la vida Decían los papás antes no se madure biche mijo No se madure biche, espérese que cada etapa tiene también su responsabilidad Que bueno que seamos también parte de esa responsabilidad En una madurez que nos permita entender la misión que tenemos El entorno que estamos construyendo Y a la gente joven yo los invito también Cuando hoy hay tantas oportunidades de interactuar De interconectarse, de tener amigos en todo lugar No pierdan la esencia, el origen, la raíz No perdamos esa identidad Que es la que nos dará la capacidad de entender también Porque nuestra madurez tiene un referente emocional Personas, lugares, también paisajes Quien lo creyera, hoy la naturaleza es parte de nuestra experiencia También de referencia humana Porque uno se siente feliz en el lugar donde uno esté Y también hay experiencias culturales y naturales Que las tendremos que ir cultivando Cuando uno ve esos especiales de Irán, de Irak, de Afganistán De Pakistán, de Bangladesh, de Vietnam Yo me quedo sorprendido y digo wow Que cosa tan maravillosa la gente El sentido de pertenencia Y hay gente que se quedó haciendo la tarea más importante Reconstruir Como cuando uno ve la historia de Camboya Durísimo Hubo un dictador que eliminó a todas las personas Que pensaban que tenían un aporte cultural Y sin embargo hoy Camboya tiene un regado humano muy grande Porque también en las dificultades aprendemos a sobreponernos Y la madurez no es solamente porque uno conquista Muchas veces la madurez también implica Que uno reconoce lo que tiene que reconstruir Una palabrita para terminar Porque la madurez nos va a dar la exigencia De ser protagonistas de la historia A las personas que tienen empresas Los invito a volver sobre esa fuente empresarial A reconstruir ese legado histórico De los fundadores Pero también del capital humano Que está representado hoy en trabajadores En una experiencia también de productividad Y muchas veces de marca Que hace que haya una madurez también En la toma de decisiones Ojalá podamos tener muchas proyecciones A nivel espiritual también Creo que es necesario saber Reconocer lo que Dios nos está dando Todos los días Y creo que también la madurez De la fe tiene que llevarnos A tomar decisiones muy concretas A nivel moral, a nivel espiritual, a nivel ético Pero también en esa fuerza Que tenemos todos de decir Estamos bendecidos Saldremos adelante Y me comprometo A dar lo mejor de mí Cuando uno tiene madurez En la parte espiritual Emocional y existencial El compromiso no es una carga Al contrario Es una capacidad grande De responsabilidad Una píldora de fe Que hoy también nos une A la madurez A ser conscientes De lo que podemos nosotros asumir De los cambios transformadores De la vida Pero ante todo De la posibilidad que tenemos Frente a nuestra propia realidad Padre Oscar de la Vega Desde Cali, Colombia Son pequeños momentos Que nos ayudan a todos A llevar una ruta de la vida Siempre unidos Desde Cali ¡Gracias! 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 ¡Gracias!